Mendeley es un gestor bibliográfico y documental que a la vez nos va a permitir también crear nuestra red social de investigadores. Otra de las vertientes importantes es que Mendeley es una gran plataforma de descubrimiento de información, pues nos va a permitir buscar entre todas las referencias de los usuarios de Mendeley e incorporar a nuestra base de datos todo lo que sea de nuestro interés. La Universidad de Cantabria dispone de una suscripción institucional. Las principales ventajas de esta suscripción tienen que ver con la capacidad de almacenamiento y a la vez con el número limitado de grupos de colaboración que vamos a poder crear. Mendeley dispone de dos versiones, la versión escritorio y la versión web. La recomendación es utilizar las dos versiones. La versión escritorio es la que tiene asociadas todas las funcionalidades de Mendeley como gestor bibliográfico y debemos de instalarla en nuestros equipos de trabajo. Nos permite insertar citas y elaborar la bibliografía final. Para ello hay que instalar un plugin de citas que aparecerá asociado a la barra de herramientas de nuestro Word. Colocamos el cursor en la parte de nuestro texto donde queramos insertar la cita y accedemos a nuestra base de datos de Mendeley, a la carpeta donde tengamos alojadas las referencias que queramos citar y simplemente le damos a citar para que esto aparezca en nuestro texto. Al final insertamos la bibliografía. Todo esto de acuerdo al formato bibliográfico que previamente hayamos escogido. La versión web de Mendeley nos permite acceder a nuestra herramienta desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. La pestaña Library sería la equivalente a nuestra versión escritorio en cuanto a visualización de nuestras referencias y lleva asociada también todas las funcionalidades de Mendeley como red social de investigadores. Mendeley.